Eres tú y siempre has sido tú. Es uno de los instantes más largo de mi vida, el lapso en que termino de revelarle mi identidad hasta que pronuncia algo al respecto. Y entonces es indescriptible el alivio y la alegría que siento al verla correr hacia mis brazos, aquel momento anterior de ansiedad, de nerviosismo, de inseguridad ante la manera en que a ella pudiese reaccionar al conocer la verdad. Se esfuma y se transforma repentinamente la dicha que esperaba desde hace mucho tiempo, durante todos los años pasados, adorándola en silencio. El tener a Candy así, abrazada a mí, me hace comprender que vine al mundo con un propósito especial, con la misión de encontrarla. Me pone a pensar en que quizás la leyenda del hilo rojo del destino que contaban los antiguos tal vez no sea una quimera. Después de todo, lo creo ahora porque ella es como una parte de mi vida. La he perdido y la he vuelto a encontrar. Nuestros caminos siempre están cruzándose, colindando como dos almas que estuviesen predestinadas a estar juntos. Candy, siempre optimista y feliz, parece envolverme al igual que todo a su alrededor con su amor. Noto en medio de mi propia emoción que está llorando aferrada a mi pecho, por lo que con ternura la estrecho fuerte, deleitándome en el frutal aroma de sus hermosos cabellos. Estos minutos también son conmovedores para mí, algo que he ansiado tanto y quisiera que no terminaran nunca. Al fin puedo sincerarme con ella sobre ese dulce secreto que pesa como una tortura sobre mi alma. Ser yo, su príncipe misterioso, sin que lo supiera, el primer muchacho al que amó. Sin poder contenerme, beso su frente como suelo hacer a veces y no me detiene. Solo alza la mirada con cierta timidez durante unos cuantos segundos, estudiándome para luego volver a dejarla caer. Le levanto entonces el rostro delicadamente por la barbilla y más que nunca me recuerda a la pequeña encantadora niña que conocí una vez. Hace muchos años, en aquella misma colina. No llores, por favor. Le pido, pero oír aquello solo provoca más ganas de llorar, como si hubiese estado guardando, al igual que yo, muchas cosas por decir. Lo siento. Es que la emoción del momento profiere rompiendo por fin el silencio y apartándose un poco de mí. Me había resignado a creer que nunca sabría quién era el príncipe. Pensé que nunca te volvería a ver. Consigue decirme nerviosa, medio riendo, medio llorando, todavía un tanto incrédula de lo que estaba sucediendo. Y al final siempre fuiste tú, concluye bajando la voz, cayendo en cuenta lentamente de que el amigo incondicional que siempre había estado a su lado es también el chico de sus recuerdos. Discúlpame por no decírtelo antes. Quería que llegara a una ocasión especial. Hablo con veracidad. Quise confesarlo en mil ocasiones desde que recupere la memoria, pero quería que fuese en el momento apropiado. Y esta pequeña e improvisada de fiesta en el hogar de Bonnie me pareció perfecta. Candy mueve negativamente la cabeza en respuesta, mientras se seca las lágrimas. No te disculpes, Albert. Albert. Debería ser yo quien debiera hacerlo por no darme cuenta antes. Dice contemplándome el rostro mientras levanta con cuidado su mano para tocar mi mejilla. Impresionada y con los ojos llenos de nostalgia reparando tal vez por primera ocasión en mi parecido a los Andri o a mi sobrino Anthony, su juvenil amor perdido. De repente la encuentro tan inocente, dulce y delicada que no reprimo mi necesidad de volver a abrazarla. Preso de un pequeño impetu de pasión, la atraigo hacia mis brazos. Gracias, Albert, por todo. Me dice en un susurro mientras apoya su barbilla en mi hombro. Nunca te olvidé. Nunca. Me tomó un tiempo para sentirla junto a mí, contra mi cuerpo. La amo tanto, pero no voy a decírselo todavía. No quiero sobrecargar el momento porque aún no sé si su corazón está preparado para volver a abrirse. Quiero ir paso a paso haciéndola descubrir el amor verdadero, para que pueda ir construyendo en su alma despacio un sentimiento firme. Quiero que se sienta amada, no presionada. Por eso, esto por lo pronto es tan solo una pista. Pienso que una emoción fuerte por hoy es suficiente. La separan tanto de mí, pero la retengo de los brazos para contemplarla. Y le sonrío mientras acomodo con ternura un mechón de sus dorados bucles detrás de su oreja. Es tan bella. Bien. Ahora que conoces toda la verdad, ¿me devuelves mi prendedor, querida Candy? Le digo con el afán de molestarla más. Ella se ríe. Claro. Creo que esto te pertenece. Responde sacando el broche de su bolsillo. Y ella misma se encarga de colocármelo en la camisa. Alguna vez me contó que solía llevarlo consigo como amuleto de la suerte. Me doy cuenta entonces de que es cierto. Te queda muy bien. Añade en un coqueteo elogio y ambos en ese instante nos quedamos mirando a los ojos, tentados de volver a darnos, dejarnos caer el uno en los brazos del otro, pero inseguros de la forma en que eso esta vez podría terminar. permanecemos mirándonos por unos largos segundos que resultan casi interminables, compenetrados en silencio dentro de nuestras almas en medio de la brisa primaveral, hasta que escuchamos risas infantiles acercándose y nos vemos de repente rodeados de un grupo de niños y niñas, amiguitos suyos, que han llegado allí con la curiosidad de observar de cerca mi curioso traje de extraterrestre y hacerme preguntas. También aparecen mi sobrino Archie y su novia Annie, buscándola a ella. En cambio, Candy y yo nos sonreímos mientras nos dejamos arrastrar cada uno por nuestro respectivo lado de regreso a la fiesta. No podemos volver a conversar los dos solos hasta después del almuerzo, pero aún así me parece notar de lejos algo distinto en su mirada. Algo especial. Es como si un halo de timidez junto con un brillo de ilusión escondido dentro de esos ojos quizás el inicio de un nuevo sentimiento. Aquello que espero alcanzar en su corazón y eso me llena de esperanza y de felicidad.